La película animada de Disney Pixar Coco sumó un premio más este sábado y se convirtió en la cinta favorita en los Kids' Choice Awards 2018. El largometraje, que se estrenó en los cines del país a fines del año pasado y ha obtenido varios reconocimientos, le ganó a filmes como La Mujer Maravilla, Spiderman, Regreso Casa y Jefe en Pañales. El cantante mexicano Carlos Rivera fue el encargado de recoger la distinción y deleitó a los presentes con Recuérdame, tema principal de la cinta ganadora de dos Oscars. Es para mí un honor recibir el premio en representación de Disney Pixar para esta película que le muestra a México el mundo entero, porque además todo el mundo ha cantado sus canciones, dijo el intérprete. En este bloque, dentro del Auditorio Nacional que se verá en la pantalla de Nickelodeon el 21 de agosto, también estuvieron presentes los influencers Los Polinesios, quienes viajaron por varias partes del mundo en tan solo algunos minutos. El triunfador en la categoría de Gamer favorito fue el youtuber Germán Garmendia, quien no acudió a la ceremonia. También se proyectarán los avances de las cintas Parque Mágico, Bumblebee, que se estrenarán próximamente en cines mexicanos. Más noticias en MSN El Niño Mexicano que prestó su voz al protagonista de Coco. Video de FPS Click para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Volver a ver un hermano 7 décadas. Después de guerra coreana cuando huyó para escapar del avance de las tropas norcoreanas, quien cuando estaba tan convencido de que regresaría rápidamente que apenas se despidió con una hasta pronto de su hermano menor. El lunes volverá a verlo, por primera vez en 68 años. AFP Barcelona recuerde a víctimas del doble atentado un año después a un año de los atentados de Cataluña. Barcelona, Barcelona homenajeó el viernes a sus víctimas en una ceremonia sobria, sin discursos oficiales. Sin embargo, independentistas y unionistas aprovecharon el homenaje para lanzar sus consignas políticas. AFP Fiscalía de Colombia Haya cocaína en bus accidentado en Quito La Fiscalía de Colombia encontró al menos 80 kilos de cocaína en el autobús turístico que se accidentó el martes en las afueras de Quito, dejando 23 muertos. AFP un cancelar 001-30 Configuración desactivado HDHQS de lo el niño mexicano que prestó su voz al protagonista de Coco El niño mexicano que prestó su voz al protagonista de Coco AFP Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Volver a ver un hermano Siete décadas después de guerra coreana AFP 28 Barcelona Recuerde a víctimas del doble atentado un año después a AFP AFP 1-52 Fiscalía de Colombia Haya cocaína en bus accidentado en Quito AFP 1-32 Líderes de DD.HH Bajo asedio de la muerte en urbes de Colombia AFP 2-13 La apuesta china Los robots AFP 0-57 Avalancha de Tributos para Arisa Franklin AFP 2-9 Arranca la campaña electoral en un Brasil desmotivado AFP 1-58 Ecuador impone pasaporte a venezolanos ante ola migratoria AFP 1-34 Grupo de OEA denuncia que Nicaragua no permite aclarar violencia AFP 1-33 Policía impidió marcha de médicos y enfermeras en Venezuela AFP 1-33 Lesbianas logran histórico reconocimiento de hijos en Ecuador AFP 1-40 Venezolanos temen alza de precio de combustibles AFP 1-43 Urinarios ecológicos generan polémica en París AFP 1-8 Macri pide a empresarios terminar con comportamientos mafiosos AFP 1-1 Adiós Arisa Franklin AFP 1-8 Periódicos de Estados Unidos defienden libertad de prensa ante trampa AFP 1-26 Siguiente Siguiente